Luego de recoger el sentimiento, dijo un ciudadano, ya que usted habla, que estuvo por Manaví, no sé si sabe y conoce, en el entorno de Chade, Chade, que es muy productivo, allí en la zona sur, zona rural, la culpa es de nosotros. Miren la reflexión que dijo el ciudadano, porque nosotros somos los que vamos a las urnas y le damos a ellos la condición de ser nuestros servidores. Bien, vamos en apego a lo que se está viviendo. ¿Usted es parte de la Comisión de Fiscalización también, Ingeniero Roñaliaga, o no? No. No, no, estimado Roberto, yo soy miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Soberanía Alimentaria. Como cuatro legisladores tenemos igual la facultad de poder asistir a las sesiones, muchas veces lo hemos hecho de manera presencial, acompañando a nuestros compañeros de la Comisión, en otras ocasiones de manera virtual. Yo creo que en este momento, como lo mencionaba, hay ciertos sectores en los medios de comunicación que tratan de desviar la atención. Hemos decidido como bancada que quien está, en este caso, proponente, interpelante del juicio político que de la bancada de la Unión por la Esperanza es la compañera Viviana Veloz, sea la llamada a poder ejercer este proceso de fiscalización dentro de la Comisión. Además de nuestros tres compañeros que están dentro de la misma, la compañera Gabriela Molina de la provincia de Manaví, el compañero Roberto Cuero de la provincia del Guayas y el compañero Comps Córdoba de la provincia de Sucumbíos. ¿Cuánto le queda a la sustanciación en lo que vale la comisión? ¿En lo que le queda? Bueno, yo creería que dentro del proceso final, yo creo que estaríamos ya en un tema de votación por el 16 de mayo aproximadamente, ya agotando todos los tiempos, todos los plazos. El tema de la evacuación de pruebas, si mal no recuerdo, que eran los 10 días, yo creo que se cumplirían ya este fin de semana y luego de eso ya vendría el análisis por parte de la Comisión de Fiscalización. En el tema del juicio político no es un procedimiento similar, son parecidos, no son idénticos al de los juicios políticos contra los ministros de Estado o funcionarios públicos. En el tema de los funcionarios públicos se pueden hacer los informes de minoría. Acá en el juicio político, en la Comisión de Fiscalización, tiene que salir por consenso un informe de la Comisión de Fiscalización que tiene que ser puesto en conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional y evidentemente ahí alertar y ya desde conocimiento público que ya existió la apelación de la presidencia por no aplicar bien el procedimiento parlamentario, evidentemente está sesgada la presidencia de la Comisión de Fiscalización a defender al presidente de la República, Guillermo Lazo, y eso sí es una alerta bien grave que los ciudadanos ecuatorianos, los extendidos en la política, deben estar vigilantes y atentos. Siete de la mañana con veintidós minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico, estamos conversando con el asambleísta de UNES, el ingeniero Ronnie Aliaga, él también es parte de UNES. La presentación de pruebas termina mañana. La presentación de pruebas. Así es. Así es. Ya hablamos del proceso, hablamos de como bancada, ustedes pues continuarán con el proceso, aceptarán la muerte cruzada. Está claro aquello por parte de ustedes, ingeniero Ronnie Aliaga. Pero la gran interrogante aquí es, ¿hay los votos para poder destituir al presidente Guillermo Lazo? Se hablaba hasta la semana pasada que se tenían noventa y nueve votos asegurados. Ya hubo una bancada que pues se separó uno de sus legisladores. Se habla, ¿no?, exteriormente, extraoficialmente, que pues también en los próximos días otros asambleístas se desafiliarán de algunos partidos políticos. Hay los noventa y dos votos que se necesitan actualmente para la institución, porque usted mencionó, el dieciséis de mayo podría ser la votación, pero de aquí al dieciséis faltan algunas semanas y todo puede pasar. ¿Cuántos votos hay actualmente? Yo estoy plenamente convencido que en este momento existen los votos para la censura y la institución del presidente de la República, Guillermo Lazo. Lo dice público en mi comunicado. No podemos hablar de números en este momento porque sería alertar al gobierno haciéndoles el mapeo, haciéndoles su trabajo gratuitamente. Pero sí tengo la plena seguridad de que existen los votos para la censura y la institución, sobre todo porque es una respuesta a lo que mencionó Roberto en su momento, a recoger el sentir ciudadano, recoger el sentir de nuestra gente a pie, de la gente humilde, que en este momento espera respuesta. Un cambio o un giro de timón que nunca llegó por parte del primer mandatario en este momento. Y recordar que al menos en el tema que estamos hablando, de la sustanciación del juicio político, se destituye al presidente de la República. Constitucionalmente debe asumir el vicepresidente Alberto Borrero, ¿no? Alfredo Borrero. Alfredo Borrero. En todo caso, esa es la salida constitucional de la que ya hemos hablado, pero sobre todo da respuesta. Por parte de la Asamblea Nacional, sé que hay otras bancadas políticas que todavía están en una pugna por tratar de mantener, ¿cómo se puede explicar? Esa disciplina partidista dentro de las organizaciones, ¿no? Y lo han hecho público. Yo creo que también el ciudadano, la expresión popular en las calles, lo que manifiestan siempre de manera pacífica, no de manera democrática, también merece ser recogido, escuchado, para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Al menos de lo que nosotros, al menos en territorio, hemos podido palpar, piensa el ciudadano que una salida rápida y pronta es el enjuiciamiento y la destitución del presidente de la República, pero igual coincido con Roberto, no caemos en ese mismo punto. Dicen, lo mejor sería que se vayan todos. Pero a pesar de lo que diga Asambleísta, a pesar de lo que diga el ciudadano, el mandante, en este tipo de cosas, de situaciones de darse, estoy hablando...